Bueno, como ayer me dijo una de mis hijas, papá mira me han llegado no sé cuántos mensajes después de lo que yo dije ayer, que no pensé que iba a tener tanto, a generar tanto alboroto. Mi hija me dice, mira papá el mensaje que me llegó al teléfono, ¿qué? ¿Cómo es? Coja jabón pa' que laven. Después que yo ayer autoricé al partido socialista, autoricé al pueblo pues, a las instancias revolucionarias para que luchen por la reelección de la presidencia de la república en el año 2013. ¡Felicidad! 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 Ahora, solo les voy a pedir algo, solo les voy a pedir algo. Primero, 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 pon cuidado, pon cuidado negra, primero, que si van, que si van ustedes, porque yo fracasé el año pasado. Sí, yo fracasé, yo propuse una reforma y no fui capaz de presentarla bien, ¿no? Fue un poco complicada, muy extensa, no medimos bien los tiempos, un conjunto de errores cometimos y perdimos por un fleicito atrás de la primera, con un podrío, perdimos. Perdimos. Ahora, así que yo no voy a insistir en el tema, pero como ya, sobre todo la oposición anda con el tema, ¿no? Ellos andan con el tema y algunas declaraciones, algunas declaraciones de algunos líderes políticos, entonces yo dije, bueno, yo voy a liberar, a liberar, para que cada quien haga lo que mejor le parezca, al respecto de ese tema. Ahora, solo le voy a pedir algo, si es que lo vamos a hacer, es para ganar la enmienda constitucional. Es para ganarla. Y ganarla de manera abrumadora. Por nocaut. Y en segundo lugar, si es que lo vamos a hacer, porque yo me sumaría, por supuesto, a la propuesta, me sumo, si lo vamos a hacer, hagámoslo rápido. Si lo vamos a hacer, hagámoslo ya. No es mañana. No, no, es ya. Es ya. Yo de verdad que no quisiera pasar el año 2009 en un debate que si Chávez es un tirano, que si no es un tirano, que es medio tirano, que si esto, que si aquello, una jornada larga. No, no, no. Eso es, si lo vamos a hacer, es ya. Ya. Diciembre, buena fecha. Para que arranque, hoy es primero de diciembre. Hoy arranca la ofensiva. Hoy, primero de diciembre. Hoy arranca la batalla. Por la enmienda constitucional. Bueno, de todos modos, les voy a decir algo. Mis amigos de la oposición, sobre todo, los como sesudos analistas de la oligarquía y sus voceros y sus medios de comunicación deben estar muy contentos. Porque yo no me quedé sin ciudades, pues. Yo me quedé solo, estoy solo. Estoy solo, así que me quedé sin ciudades. Y me quedé con la mitad de los campos nada más. Si acaso en Sabaneta tendré yo algún apoyo, según ellos. Entonces deben estar muy contentos. Bueno, cojan jabón para que laven. Vayan comprando alpargatas, que aquí lo que viene es joropo. Joropo recio y tramao. Arpa que me quita el sueño. Esa frase no es mía, ustedes saben de quién es. En paz descanse. El expresidente Herrera Campín. Fue R. Herrera el que dijo, ¿no? Lo dijo hace 10 años. ¿Sí? 24. ¡No es mía, no es mía, no es mía, no es mía! Bueno. ¡No es mía, no es mía, no es mía, no es mía! Bueno. Ahora, eso sí, repito, si lo vamos a hacer es ya. Y es para darles otro nocaut. Eso puede ser perfectamente preparado en diciembre. Y en enero, ¡ra! Inmediatamente, comenzando el año. Ataque fulminante, relámpago. Ataque blindado del pueblo. Y al frente, el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Los batallones! ¡Las patrullas! ¡Los patrulleros! ¡Las patrulleras! ¡El pueblo bolivariano! ¡La juventud! ¡El Frente Miranda! ¡Las misiones! ¡Las misiones! ¡Los deportistas! Bueno. Ahora, ustedes han visto, ustedes han visto la...